Esta es la primera familia que recibió las llaves de su nueva casa de las manos del presidente Rafael Correa. Personas que vivían en la indigencia y que ahora tienen una casa digna y con todos los servicios básicos para vivir. Organizándonos, uniéndonos, confiando mutuamente, podemos con menos plata vivir mucho mejor. Y esto lo dijo refiriéndose a las personas que habitan en las invasiones. Hacer todo bien desde el inicio, lotes con servicio, apartamento bien construido nos cuesta 72 millones para 6 mil familias. Atender a 5 mil familias en ese desorden nos cuesta 110 millones de dólares. Previo a la entrega de las 160 casas en el plan socio vivienda, el presidente recorrió la cooperativa Sergio Toral con tal de verificar que las invasiones están siendo frenadas. Es que yo ya compré mi terreno y me estafaron, si me presentan la demanda en la fiscalía vamos a ver cómo los ayudamos. Pero la gente que tiene su casita va a ser reubicada, no vamos a permitir más casita. El ministro de vivienda dijo que reubicarán a todas las familias que habitan estos sectores y dio el año para cumplirlo. En el 2013 determinar la reubicación de todas las familias de estos sectores. El jefe de estado continuó su recorrido hasta llegar al lugar donde las personas depositaban su dinero para adquirir los terrenos ajenos. Aquí funcionaba una cabina telefónica. ¿Se cobran aquí o no? Sí. Bueno, ya no paguen 20 centavos más, sino que denuncien a estos sinvergüenzas que los están estafando. Luego de este anuncio, el local fue clausurado por la Intendencia de Policía del Guayas. Jordan Jordán, Gama Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!